Cuatro loques jugados. Uno de ellos es Pokémon Negro 2. ¡Puta mierda! Luego, tras esa triste derrota, en el primer gimnasio, jugamos Pokémon Luna Nuzlocke. ¡Perfecto! Tenemos el movimiento Z, vamos a un flash. Aparte que quería ver cómo era la animación del movimiento Z, no estaba nada mal. Él hizo trepanadora, algo así creo que era. Bien, Sun Slash, acabando con ese Primarina. Luego, tras ese duro combate contra el profesor Kukui, nos hicimos de la liga a Lola. Y pasamos rápidamente a Pokémon Lle. ¡Rabia! Bueno, ni modo. ¡Qué violación total! Tras esa dura derrota en directo, pasamos rápidamente a Pokémon Platino Harlock Randomizer. De verdad, no me lo creo chicos, no me lo creo. Y lo va a aguantar el hijo de puta. ¡Chicos! ¡Campeones! ¡Campeones de Sinnoh! ¡Bien! ¡Qué puta, puta suerte! Tras ese combate épico contra la poderosa Simpia, nos reclamamos el título de campeón de toda la región de Simpia. Ahora, ya sabes que Pokémon será cliente serie, pues no va a ser tan tan fácil, digamos. Porque es nada menos que Pokémon Islas Doradas. No te pierdas esta épica serie, aquí en mi canal. Navaspeca 19 empezará el día lunes sin falta, con una doble porción de dos capítulos, en especial a esta genial y épica serie de Pokémon Islas Doradas.